Dios les bendiga mis amadas joyas preciosas, Dios me les bendiga en abundancia. Hoy una vez más estoy aquí con ustedes para compartirles otro consejito que a mí de manera personal me ha ayudado mucho. Y esa es la razón por la cual quiero compartírselas a ustedes también. Y hoy vamos a hablar del vinagre de manzana, de preferencia orgánico. Sabemos que no tiene adictivos, no tiene componentes químicos, tóxicos, que se supone ha sido procesado de la manera más naturalmente posible. Así es que mis amadas joyas preciosas, hoy les voy a compartir algunos de los beneficios que tiene el vinagre de manzana. Tiene muchísimos, muchos, muchos. Hoy les voy a compartir algunos y les voy a compartir a mí que me quitó. No me alivió. ¿Qué me quitó por completo? Y me quitó la inflamación de la vejiga y el mal de orín. Y algo muy importante que desapareció por completo, ese síntoma de ansiedad que cae en el estómago. Ese malestar que sientes que te pusiste nerviosa y que cayó en la boca de tu estómago, una sensación fea, horrible. Bueno, hoy vamos a tomar el beneficio del vinagre de manzana. Tenemos a veces en nuestra cocina los remedios naturales caseros muy efectivos y a veces no. A veces no los tenemos y los tenemos que ir a comprar, pero vale la pena tener otras alternativas. Así es que, mis amadas joyas preciosas, hoy les voy a compartir y les diré que el vinagre de manzana es un maravilloso desintoxicador del cuerpo. Desintoxica el cuerpo de las impurezas de alimentos, comidas tóxicas. También blanquea los dientes, aunque hoy no vamos a hablar de cómo se blanquean. Hoy les estoy compartiendo algunos de los beneficios, pero después que les comparta algunos de estos poderosos beneficios, les voy a decir cómo me quitó la inflamación de la vejiga, el síntoma de ansiedad y el mal de orín. Así es que, quiero decirles que también es un excelente desodorante natural. También les diré en un video después cómo poder usarlo como desodorante, cómo se utiliza. Ayuda a eliminar las várices y también les explicaré cómo y de qué manera y por qué ayuda a eliminar las várices cuando empiezan. Calma las quemaduras del sol. Ayuda a eliminar las verrugas, los mezquinos. Ayuda a controlar y bajar la presión arterial. Combate las alergias de las estaciones del tiempo. Combate las alergias. También es un maravilloso repelente. Si tú te lo pones en las piernas, los brazos, los mosquitos salen huyendo también las moscas por el olor agrio que perciben. Así es que también se puede usar como un limpiador natural para la casa. Ayuda a matar los hongos en la piel, en los pies. Y este es importante. Y aquí quiero recalcarles algo. Cuando nos ayuda a la vinagre, la tomamos, nos ayuda a aliviar el reflujo ácido alrededor del estómago. Y este muchas veces es producido por la ansiedad. Esos nervios que alteran y cae ese síntoma ansioso en el estómago. Entonces, tiene múltiples beneficios, mis amadas joyas preciosas. Si hay alguno de los beneficios que yo les mencioné y que ustedes quisieran saber de qué forma poder hacerlo o cómo se hace, me lo pueden dejar en el área de comentarios, ya que les estoy compartiendo algunos de los beneficios que se pueden hacer. Pero el que hoy les compartiré es cómo me quitó la inflamación de la vejiga, el mal de urín y el síntoma de ansiedad. Bueno, mis amadas joyas preciosas, como se pueden dar cuenta, ahí tengo un medio vaso de agua. Tengo una cucharadita, se las voy a mostrar bien, pequeña, una cucharada pequeña. Y tengo, tengo el vinagre de manzana. Bueno, mis amadas joyas preciosas, alrededor de tres meses yo estuve sufriendo de inflamación de la vejiga. Sentía la vejiga inflamada, sentía ese pesor y dolorcito abajo del vientre. Y de pronto experimenté el mal de urín. Quien lo ha experimentado sabe que es una sensación horrorosa, esa sensación de fuego, de que quema cuando uno va a hacer pipí. Y en fin, bueno, mis amadas joyas preciosas. No quise ir al médico rápidamente, sino que decidí optar por un remedio natural y casero. Y dije, si esto no me funciona, acudiré al doctor para ver si hay alguna receta o que me pueden dar, decir o hacer. Mis amadas joyas preciosas, como el malestar, yo, 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 a mí me duró alrededor de unos tres meses. Entonces, por dos semanas consecutivas, yo estuve tomando en la mañana y por la noche, medio vaso de agua con dos o tres cucharaditas de vinagre en ayunas y antes de acostarme. Mis amadas, quiero decirles que alrededor de cuatro a seis días empecé a sentir que se me iba quitando esa inflamación de la vejiga. Sentir el vientre inflamado, sentir un leve dolorcito también. Y también, mis amadas joyas preciosas, como el vinagre es un excelente antiinflamatorio, hace que la vejiga se desinflame. Sea por cuestiones de la mujer, cuestiones menstruales, o sea por cualquier otra situación de que ha padecido uno mal de orin, se inflaman las vías urinarias. Entonces, como la vinagre es un excelente antiinflamatorio, desinflama las vías y limpia las vías urinarias. Por consiguiente, el mal de orin desaparece. Así es, mis amadas joyas preciosas, que esta es una excelente alternativa. Y como ayuda también a los ácidos gástricos del estómago, entonces nos ayuda para prevenir o quitar ese síntoma en el estómago. Digestivo, de ansiedad. Y mis amadas joyas preciosas, gracias a Dios, después de dos semanas consecutivas, mañana y noche, se me quitó. Se me quitó la inflamación de la vejiga, se me quitó ese mal de orin, y ese síntoma de ansiedad en mi estómago desapareció. Así es que mis amadas joyas preciosas, ustedes también pueden tomar una segunda alternativa. Pueden probar remedios naturales, caseros, que no tienen efectos secundarios, y los hacen de manera responsable y cuidadosamente. Ya que también la vinagre es un ácido, después de tomarlo en la mañana y en la noche, deben esperar alrededor de media hora, una hora, para cepillar los dientes. Porque si el ácido permanece en los dientes por mucho tiempo, también pica la dentadura. Así es que hay que tener mucho cuidado porque, como tiene el beneficio de blanquear también los dientes, después lo miraremos cómo y de qué manera. También puede tener el otro lado, que es que si tú no te lavas los dientes después de media hora mínimo, se te van a picar. Así es que no queremos también que nos quitemos el mal de orin, la ansiedad, la inflamación, y parar sin dientes porque se hayan picado. Así es mis amadas joyas preciosas, que Dios me les bendiga rica y abundantemente. Y sigamos aprendiendo, conociendo, y siempre por cualquier duda de problemas digestivos, consulta a tu doctor de cabecera. Siempre le recomiendo consultar a un médico. Ahora, si tú no tienes problemas digestivos, pues no hay ningún problema. Sé responsable cuando lo quieras probar. Y recuerden también que todo en exceso también es dañino. Así es que de mi parte yo lo hice por dos semanas consecutivas, paré, y de vez en cuando lo tomo. Hay que tomar mucha, mucha, mucha agua también para que la inflamación baje y se desinflame las vías urinarias. Mis amadas joyas preciosas, Dios me les bendiga. No olviden visitar mi otro canal, Mujer Una Joya Preciosa. Les dejaré abajo el link para que puedan visitarme. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Bye, bye.